No sé cómo empezar este video, así que mejor pongo el numerito ahí, algún efecto, y pues a comenzar, ¿no? Número 7 Asriel Dremor de Undertale ¿Por qué no Sans? Porque no es un villano imbécil Asriel Dremor es el villano que enmarca en cuadros de bordes dorados matar o morir Y es el clásico villano de ¡Oh! Fue herido y lastimado en el pasado Y ahora me vengaré con otras personas ajenas a lo sucedido ¡Oh! 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 ¡Nadie me comprende! Y pues es un villano y no es la gran cosa Te mata y es malvado ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí viene su tema! Número 6 Giovanni De cualquier juego de Pokémon ¡Se dice Pokémon! ¿A quién putas le importa? ¡Ah! Pokémon Ese juego de la infancia de todos ¡Ah! Sí Todos hay niños jugando con su Game Boy Y... 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 capturando a los 150 ¡Ah! La infancia de todos Menos la mía No me vi ni la primera generación hasta hace 3 años Y ahorita... Me estoy viendo la Lola Y sí, me vi el hermoso beso de Hachiserena Y fue muy hermoso Pero Dios no importa Lo que importa es él El jefe del equipo Rocket Giovanni es el típico personaje malvado que dice ¡Quiero conquistar el mundo! Un villano muy clásico El cual tiene uno de los mejores giros de la historia de los videojuegos O sea, ¡Oh por Dios! Es el líder del último gimnasio El que estaba cerrado al principio del juego ¡Holy fuck! Número 5 Psicomantis Metal Gear Solid Uno de los mejores personajes que he visto en Metal Gear Solid Y claro, después de... ¿Cómo se llama este sujeto? Ay... No me recuerdo Puta, debía de haberlo escrito Tiene un halo de misterio Y lo único que se sabe de él es que es el mejor psíquico del mundo Lee tu memory card Y sacude tu mando como que tuviera epilepsia Juega con la consola para que tengas que cambiar de conexión a Jugador 2 Y para vencerlo tienes que hackear el juego O sea, ¿Qué villano hace eso por el amor de George? Es genial este villano Y su trasfondo es algo que... Bueno La primera persona en cuya mente entré Fue la de mi padre Y en su corazón solo hallé asco y odio hacia mi persona Mi madre murió al dar a luz Y él me despreció por eso Y pensaba que mi padre iba a matarme Fue cuando desapareció mi futuro Oh vaya Esto es incómodo Número 4 Piramid Head The Silent Hill 2 Silent Hill 2 es uno de mis juegos favoritos Que salió en 2001 Y lo jugué en 2005 Cuando tenía 6 años Y desde ese momento supe que iba a ser un psicópata Pero no hablemos de mí y mis trastornos mentales Hablemos de Piramid Head Un personaje creado por el propio protagonista del juego Porque representa el lado más oscuro de James Es un villano al cual no se le puede herir con balas Y que no puedes matarle en un tiro en la cabeza entre ceja y ceja Piramid Head representa todo lo malo y lo oscuro que tienen las personas Y eso no se puede matar a tiros Santana, acabe con agua ¡Ay! Ah, que si se puede Número 3 La Corporación Murkoff de Outlast ¿Por qué la corporación y no un personaje? Pues porque sin Murkoff ellos no hubieran nacido No iba a poner nada de Outlast en este top Puesto que es un juego de terror Y nada más No hay un trasfondo Más que la historia Hasta que me leí los cómics Y joder Hay que ser unos desgraciados Por convertir un padre amoroso en esta mierda de dos metros Joder, joder, joder No, 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 no Murkoff causa dolor y sufrimiento a la gente Para salir beneficiados Perjudica vidas Trata mal a sus pacientes Se oculta entre las sombras Porque son unos cobardes Por eso Murkoff se lleva el puesto número 3 Número 2 Bowser De cualquier Mario Bros Sí, lo sé Qué predecible Lo sé Pero si me dejan por favor un poquito Silencio por favor Oigan yo solo ¡Cállense! Bowser El villano de los villanos El que cuando pregunta sobre un villano de videojuegos Lo primero que contestan es Bowser ¿Es malo? ¿Por qué? Porque sí, carajo ¿Qué lo motiva a hacerlo? Pues raptar a la princesa ¿Por qué? Pues porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? ¿Quién necesita un pasado triste y oscuro? ¡Oh, soy malo y punto! Y probablemente él sea la razón de que tengamos un enemigo a vencer en los videojuegos Por esa razón Bowser está en el puesto número 2 Y ahora la pregunta ¿Quién superará a Bowser? ¿Qué clase de monstruo perverso debe estar en el puesto número 1 Para hacer que uno de los villanos de villanos quede atrás? Número 1 Glados De Portal 1 y 2 Glados es la musa de los villanos Y yo, joder, pero qué musa Nadie se le compara Cuando comenzamos en Portal Lo primero que oímos es una voz femenina Pero... Algo anda mal En el primer Portal nos encontramos en unas instalaciones Con un sistema operativo autoconsciente Que está roto Más roto que el PYRO No hay nadie Y un alma Solamente tú Y Glados Glados intentará matarte en el transcurso del juego Poniéndote torretas a posta para que te metan un tiro entre ceja y ceja Se alarma e intenta negociar contigo Y luego nos encontramos con ella Y bueno, pues ya conocemos cómo termina esto Arde en el infierno, zorra Oh, joder, joder No, 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 no a mí Y luego aparecemos Portal 2 Nos volvemos a encontrar con Glados A la verdadera Glados Cuando piensas en Portal Lo primero que se te viene a la mente es Glados Pero a la Glados de la segunda entrega Porque esta es la verdadera Glados He dicho Glados Uno, dos, tres, cuatro He dicho Glados cinco veces Puta La que no quiere ver arder el mundo Sino la que quiere verte arder a ti Solamente a ti Glados está como la gran puta contigo Repitió su muerte una y otra y otra vez Y como lo demuestra Tirándote una tras otra Tras otra Tras otra Putiza Cada palabra que saca Glados es oro puro Ese mono que llevas te queda fatal Y no lo digo yo Está apuntado en tu informe A los demás les quedaba mejor Mientras estaba investigando Descubrí un nuevo y fascinante elemento de prueba Nunca se había usado con humanos Porque parece que les provoca fallos cardíacos Pero como tu corazón es de piedra No te pasará nada No es un villano que está esperando en la cueva del mal a que el superhéroe venga Lo capture y que le cuente su plan malvado No se ve como una villana de verdad Más bien se ve como una persona que está celosa de ti Que te quiere matar por el simple hecho de que eres mejor que ella Aparentemente Y con el transcurso de la historia Vemos que tiene un trasfondo muy oscuro Muy... No tengo palabras para explicarlo Más que si quieres saber todo Pues cuállate Portal 2 Porque en serio Es uno de los mejores juegos de Valve Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado este top El cual es algo que dejé de hacer por mucho tiempo Porque este es mi canal Y nada En sus comentarios pongan Quienes estarían en su top Para villanos Porque claro Esta es mi opinión No la suya No sé que les pareció En fin Yo soy Ludig Y nos vemos hasta en otra edición Chao